Si no vuelve Cammy, normal. ¿El juego nos mandaría a alguien débil? Porque así lo haría el juego. Ya basta con el cirirí del juego. Papi, el juego está así. Y hay que... Pero es que eso llama mala energía. Pero si basta, el juego está en contra. El juego está en contra. ¿No nos vamos a ir en contra? Ok, baboso. ¿Cómo Ángel ganó el desafío? Porque para mí solamente estaba Tim y supo mover sus fichas porque llegó al equipo de Cardinal y mueve las fichas a favor suyo. Lo que está haciendo acá. Yo puede ser muy m***a, lo que sea, pero las huevas las tengo bien puestas. Y me voy a mostrar como soy. Y tampoco le voy a lambrer el c*** a ninguno. Y hay gente que me apoya, hay gente que no, pues normal. De resto, me dale huevo porque ninguno de ellos me paga la renda. No podemos permitir que choquemos. Es malvada. Están los del otro aquí. Pues comamos y... Hablemos. Está picantico, sí. Apagamos el fuego ya. No es para pérdida. No es para pérdida. No tiene pérdida. No, sí. Entonces esto es mi responsabilidad. ¿Qué tenés? Pues no es como que nada muy grave, pero sí me dicen... ¿Hay fractura? ¿No? Frisura. Mire que le dieron la bienvenida. Bien, ya. Este es el espadadrapo y a competir. Tener que ir a la clínica y todo eso sí me puso como nerviosa porque... Pues no me podía ni imaginar que me dijeran que me tenía que retirar del juego. Es algo que no están mis planes y que no permitiría por nada al mundo. ¡Ricardo, abrazo! ¡Venga, Richi! ¡Venga! ¡Ricardo, dale la bienvenida a Richi! Está mucho bueno. Es decir, la recupero. ¡Uy! Ya... Pues como siempre una guerrera y quiere seguir participando en el juego. Y yo creo que no va a necesitar de los ocho días para recuperarse. Yo creo que unos dos días está lista y puede dar todo de su... Del potencial que tiene. ¡Ah! Tanto drama. Que Ángel y yo nos agarramos y ya. ¡Toma! No es primer vez. Muy feo. Yo creo que tenemos que tener una charla en equipo. Para... Yo venía a... Es que para Ángel todo lo que yo digo es malo. Es que sí, la mala energía... Pues mi forma de expresarme, déjame. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Ya, no le tengo que echar la cabeza. ¡No! Me recibieron con una sorpresa que no es ni tan sorpresa para mí. De hecho, me sirvió un poco irme para la clínica como para pensar y para relajarme un poco porque me sentía tensionada o como triste porque ha estado pasando una situación y es que siento que hay mucha negatividad como de parte de Óscar, de parte del negro. Bueno, para mí... Tenemos un poquito de tensión entre nosotros en las pruebas, antes de competir. Cuando pasa algo, esa tensión nos la estamos llevando a las playas. Entonces, yo creo que es algo que en este momento podemos solucionar simplemente hablando. Ahora lo otro es tratar como de bajar un poquito la guardia, de no estar como tan prevenidos con cada cosa que cualquiera dice. Directamente quiero preguntarle a Óscar si tiene algún problema conmigo, con lo que yo diga, con lo que yo aporte. No sé por qué hacer eso. No sé por qué hacer eso. Porque él me dijo baboso y eso sí no lo omites. Entonces, pero es que... Ah, solamente le digo eso. Porque es que ese es el punto tuyo, Ángel. Y a mí no me importa que haga como un c*** con todos. Yo digo unas cosas. Tú dices unas cosas aquí y luego dices otras. No, papá, yo digo las cosas como las siento. Si a vos te parece malo porque te lo estoy diciendo, me trataste baboso y todo. ¿En algún momento te dije algo malo? No, y eso sí nos lo cuentas de primero. Ah, entonces, listo. Discúlpame por haberte insultado y decir baboso. ¿Me disculpa? Sí. Yo no sé ahí qué le hice yo a ese hombrecito, pero el hombre tiene la jodida conmigo. Mi mamá me enseñó que para pelear se necesitan dos personas. Yo aquí, aquí, nunca he venido a pelear. Él es Poncio Pilato. Él lanza la piedra y esconde la mano. ¿Quién es el equipo? Mateo Villángel. ¿Quién lo llamó yo para el equipo? Mateo Villángel. ¿De quién es el equipo literal? ¿De quién lo conformaron? Mateo Villángel. Entonces, con una burlita que no, que yo no soy capitán, que yo soy un payaso, que yo no sé qué. Yo admití mi error. Yo le dije, hey, sí le dije baboso. Pero cuando él fue de la cocina a buscar el plato de la comida, en el oído me dijo, baboso tú. Pero él esperaba una ración como que, no, ah, me disto baboso aquí porque las cámaras no se escucharon. Y yo tengo que ahora reclamarte para que vean que yo soy el malo de la película y tú eres el bueno que yo sé que te la quiero montar. No, no, no. Ese no es mi juego. No, no, no. Nada, que estoy solo se repite lo de hace un año. Si ellos me van a hacer aún parte, me importa un c***. No me importa volverlo a vivir. Y si me tengo que ir mañana, me voy tranquilo. Pero la verdad, me importa lo que piensen todos ellos. O sea, hay que vivir el presente y hay que actuar ya. No, por eso digo que por eso es que no hablo, porque lo que yo trato de decir es malo. Yo estoy equivocado. No, es que uno se puede equivocar y es que para eso estamos nosotros. Que no me sigan haciendo como el error fue ese. Siempre es más malo porque no sigo para hacer sermones y así soy yo y punto. Pues qué más puedo hacer. Lo que hablamos no sirvió para nada porque él siempre todo lo ve a mano. Todo el mundo está en contra de Oscar porque él es el pobrecito, porque a él le ha tocado sufrir. Cada quien tiene su pasado. Cuando uno no aprende de los errores, tiene el mismo problema de siempre que lo vuelvo a cometer.